Apuesta desde 3 mil, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuego. El sorteo 45-75, estamos en Super Astro Sol y para hoy, viernes 23 de junio, nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. La función en las baloteras, a todos mucha suerte, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Es momento de conocer el resultado, aquí está el ganador que es el número 5, 4, 7, 9, el signo, el signo es Leo. Juntos verificamos el resultado, aquí va de nuevo el ganador, número 5, 4, 7, 9, el signo Leo. 54-79 con el signo Leo. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias.